Oigan, les tengo una noticia buenísima. ¿Quieren saber a quién le está ofreciendo su hollín Lucía Méndez? Y además también les voy a decir a quién le está comprando calzones Carmelita Salinas. Buenísimas notas, qué verdad. ¡Órale! Pollones, competencia de pollones entre hijos de famosos y famosos con sus padres y quién va ganando la competencia. Eso lo decido yo. ¡Wow! Oigan, y el caso de Just Stop sigue dando muchísimo que hablar y agarrar a uno de los presuntos agresores de Ainara. Pero bueno, de eso vamos a hablar y va a haber secciones como la negamamada, como la aquí en Chinado Tinto. Todas esas cosas maravillosas que a ustedes les gustan este jueves. Gracias por estar aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Poncho, Claudia, Poncho. ¿Cómo están? Hola Lupis, Poncho, hola a todos. Qué gusto estar otra vez con Ponchito aquí. Es un placer. Para mí más, gracias. Muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Oigan, hay que recordarle al público, por favor, que se suscriban al canal, que le den like, que por favor nos dejen comentarios, críticas, para mejorar o no mejorar, pero que nos dejen sus comentarios, que nos escriban muchísimo. Ya le traté de quitar eso de restringir comentarios, porque no puedo, les juro que voy a seguir tratando, pero ya, para que pasen todos. Pero es algo que se quedó desde el principio, desde hace mucho tiempo. Pero bueno, gracias por estar aquí y suscríbanse, pongan la campanita, que les avise. Y hoy vamos a tener, me diga, mamá, ¿qué chingado te importa? Tenemos de los hijos, que dice Claudia, contra los papás. Hay muchísimo, muchísimo. Y oigan, yo quiero nada más empezar mencionando que me enteré. Bueno, no me enteré, nos enteramos todos, porque ya todo mundo lo sabe. Que Televisión consiguió de vuelta los derechos de un telenovelón, que es mi favorita, yo creo que históricamente, que es Gutiérritus, que interpretaba magistralmente el señor Banquels, don Rafael Banquels, del papá de Rocío Banquels y de Silvia Pazquel. Pero bueno, un súper mega actor, el primer esposo, si no me equivoco, el primer esposo es Silvia Pinal. Sí, cómo no, claro. Estaba, no sé si te acuerdas, María Teresa Rivas, me parece que estaba, estaba Mauricio Garcés, un mega, mega novelón, corto, muy corto, que en Televisa quisieron volver a ser, era de esas telenovelas que corría el peligro de que se volviera a ser. Yo creo que la única persona, al único actor a quien yo, y habían mencionado a Adal Ramones, yo decía, a mí me cae muy bien Adal, pero no para Gutiérritus. No. Gutiérritus tenía todo menos ego, y si algo le sobra a la persona, no es ego. Pero ¿saben quién era el mejor Gutiérritus que podían haber puesto si la vuelven a hacer? Que quede aquí, se los digo gratis. Pablo Valentín. Pablo Valentín es un actorazo, actorazo. Y ese personaje de Gutiérritus lo interpretó, sin ser Gutiérritus, en una telenovela, él hacía un personaje muy parecido. O sea, de un hombre que está agachado, que es maltratado por la esposa, que es muy sumiso. Pablo Valentín lo hacía perfecto. Cuando yo lo vi dije, Pablo Valentín debería ser Gutiérritus. Oye, oye, Luis, fíjate que cuando yo trabajaba en hoy, y se hablaba precisamente de hacer la nueva versión de Gutiérritus, el negro Araiza moría por ser Gutiérritus. Y te voy a decir algo. Yo, la verdad, o sea, Pablo Valentín, ni quien diga que no es un buen actor, pero les juro que el negro Araiza hubiera... Ah, porque se hablaba de Ada Ramones y el negro Araiza. No, el negro Araiza. Ninguno de los dos, la verdad. De veras busquen, me parece que fue en Para Volver a Marte, la telenovela principal de Giselle González, donde Pablo Valentín interpreta un personaje muy parecido. O si no, fue en una de las novelas de comedia. No me acuerdo, lo voy a buscar, pero claro, que de veras hay que ver a Pablo. Oigan, yo solamente tengo una gran duda. No sé qué tanto en estos tiempos el concepto de esposa villana, porque es una mujer empoderada, fuerte, que dice lo que quiere, funcione tanto ahora. Qué bueno que van a poner la versión original, porque evidentemente en ese tiempo podría funcionar la historia. Pero si la adaptaran ahorita, pues finalmente la que era una villana en aquellos tiempos, cuando la mujer era sumisa, cuando la mujer no hablaba, cuando la mujer no decía, creo que ahorita puede ser perfectamente cualquier mujer de estos tiempos que está dispuesta a hacer lo que quiere, a que no le gusta, que si tiene un esposo que es agachón o que sí es tibio, lo va a estar motivando a que salga adelante. Esa es una gran duda que tengo. Yo nunca vi la novela, pero me encantó saberla. Gutiérritos es una mujer mala, o sea, tiene una esposa mala. Ah, mala, mala. Él es bueno y noble y él escribe un libro, es un éxito, pero ella lo engaña con el mejor amigo. O sea, él es un buen esposo y ella es una mala mujer. Ah, bueno. O sea, no es la esposa de Gutiérrito, es una mujer empoderada. No, 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 es una hija de la chica. No, es una cabrona. Exacto. Ya se me antojó. Una cabrona bien hecha. No, al contrario, yo creo que tendría muchísimo, pero muchísimo que ver ahorita en estos tiempos, porque si bien se habla de maltrato y de violencias a las mujeres, pues también hay para los hombres, también los hombres la padecen. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno que lo dices, Luis, porque yo te voy a decir algo, neta. Y yo, a mí no me pueden criticar de que porque nada más tengo hijos hombres porque tengo hija mujer, también. Pero, neta, hay veces que las mujeres son unas hijas de la guayaba con los hombres, cabrón, neta. Entonces, como que estamos muy acostumbrados a ver, no, el hombre violento. Oye, acabo de ver a Laura Bosso hablar de la violencia, ¿no? Y entonces estaba ella hablando del exmarido que fue violento con ella y que debería de dejarlo que porque... La crítica que hemos hecho, ¿no, Lupis? Aquí de que, pues, ¿por qué no te vas? ¿No? Claro. Al primer grito y todo ese rollo. Y entonces ella aconsejando a las mujeres, ¿por qué no se van? No, yo le preguntaría al exesposo de Laura Bosso, ¿por qué no se fue, pero mucho antes de que saliera la señora con el cuchillo de cocina detrás de él, queriéndole cortar el pipirrín? ¡Qué miedo! Y así hay muchas mujeres, es la verdad. Oigan, Cintia Clisbo dijo algo que se me hizo muy, muy bonito, que decía, maltratar a un hombre que fue educado para no tocar a una mujer ni con el pétalo de una rosa es violencia también. O sea, muchas veces, hay muchas mujeres que a lo mejor se aprovechan de que los hombres estamos educados para no tocar a una mujer o no decirle nada, o no contestarle, y que se aprovechen de eso para tratar mal, según el punto de vista de Cintia Clisbo, también es violencia. Claro, ayer leía precisamente eso, no me acuerdo de qué autor, pero lo leía en Twitter, tampoco crean que me atra... Estoy aquí leyendo libros y libros y libros, al contrario, estoy bastante desconectada. Estoy tratando de buscar un libro que no encuentro, pero estaba leyendo una frase que hablaba de eso, decía, los mejores seres humanos son los que son así, 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 pero son los más vulnerables y de los que la gente abusa. Es decir, los que son buenas personas, los que no maltratan, los que dicen la verdad, pero generalmente son abusados. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. El Gutiérritus era un buen hombre y la mujer se aprovechaba de que tenía un buen hombre. Exactamente. La verdad, pero bueno, vamos a continuar. Vieron que salió, bueno, salió una nota en el periódico Reforma, decía que iba a haber un concierto nada más para vacunados en Central Park. La verdad es que no nada más es para vacunados, es también para no vacunados, pero va a haber sección para vacunados y sección para no vacunados. Pero leía yo que el 70% de los boletos va a ser para los vacunados y los otros no vacunados seguramente van a estar en Gallola o Lejecitos y demás. La idea del concierto es reactivar la vida, los espectáculos, porque si bien hay restaurantes y todo, y tú lo sabes, Poncho, pues el teatro y los espectáculos de entretenimiento han sido los más castigados al final, yo creo que hasta más que los restaurantes ahora, porque pues en la pandemia podías llamar y decir, oiga, tráigame un bistec, ¿verdad? O tráigame una torta, una hamburguesa, pero no podías decir, oiga, ¿me puede traer aquí a Flavio Medina que me eche una cuadrita? Pues no, ¿verdad? ¿Qué más quisiera uno, no? Pero, entonces pues ya, para reactivar la vida así, va a ser este concierto en Central Park, al cual seguramente Araceli Arámbula no va a poder ir porque Araceli Arámbula dice que no se va a vacunar, y la razón que da es que pues ella está muy bien de salud, se siente muy bien, ¿para qué se va a vacunar? Y eso es sumamente inteligente, porque hay que vacunarse cuando ya estás enfermo. O muerto, o muerto, ¿qué te parece ya muerto que te pongan la vacuna para que seas un muerto fresco y rejuvenecido? Ándale, ya digo, ¿cómo en día de muertos venden pan de muerto fresco? Oye, yo pensé que Araceli Arámbula era muy inteligente, muy cuerda, muy coherente, muy todo, pero con esta declaración, perdón, o sea, ¿sabes quiénes están ahorita a cañón con lo de la pandemia? Los jóvenes. Así, de lo que no te enterabas, ahorita, bueno, ¿cuántos quieres que yo sepa de sobrinos? De dieciocho a veintitantos años que están con el problema del COVID. Uno, porque se relajaron, porque obviamente todos estaban concentrados en la gente de mi edad. Gracias por preocuparse, pero en algún momento tenía que recaer en los jóvenes que evidentemente se confiaron o tienen otra forma de actividad que evidentemente en algún momento los va a atacar. ¿Por qué? Solo quiero dar una estadística que es una realidad. En Estados Unidos, el 99.5% de las personas que están hospitalizadas o muertas no estaban vacunadas. Entonces, pues bueno, esa es una estadística, cada quien que crea lo que quiera, pero el 99.5% de las personas no estaban vacunadas. Entonces, bueno, ahí está para cada quien tome la decisión que quiera. Yo creo que entre más pronto estemos vacunados todos, más pronto vamos a poder tener la vida que queremos tener todos. Y va a ser una constante ya, ¿eh? Los vacunados y los no vacunados. Claro, fíjate que sí. Aquí en el público, en nuestra comunidad amorosísima, existen quienes son antivacunas y los respeto muchísimo. Sí, sí, sí. Pero me alegan que efectivamente las reacciones, que hay gente que se muere, o sea, sí tienen razón, pero la estadística es muy baja. A mí tuve reacciones muy fuertes con la vacuna, pero no quiero imaginarme qué hubiera pasado si me daba COVID. Hubiera todavía peor. Entonces, bueno, yo nomás por la seguridad de todos los demás ya habría que vacunarnos todos. Habría que, no sé, el premio Nobel, no me acuerdo uno de los premios Nobel, una mujer, lo que decía, esta pandemia vamos a salir, todavía nos falta todo el 2021 y parte del 2021. Nos vamos a tardar y entre más nos vacunemos, mejor. Porque van a seguir saliendo virus, porque los virus tienen más de 15 mil años y van a seguir habiendo virus. Pero el cuerpo humano tiene que evolucionar y ayudarse para combatirlos. Pero bueno, háganlo que se les dé la gana. Pero la humanidad sí va a funcionar. Finalmente su vida, háganle como quieran. No, pero no salgan de su entorno. O sea, háganlo para siempre, pero en tu entorno. Cerrado. Está en chiquiándolo. Así decía mi tía Dolores, decía, ultimada madremente. Me da igual. Sí, esa frasecita es padrísima. Ultimada madremente, yo también la conocía. Ultimada madremente, nos da igual. Pero bueno, pasemos a otro tema. Y entonces resulta que Poncho nos trae hoy, oye, qué barro, Poncho es súper atriptado, porque nos trajo hasta dos secciones, que luego nosotras hacemos una. Pero bueno, ¿un a quién chingados le importa? Exactamente. Yo quiero platicarles, porque yo estoy seguro que todas las personas hemos tenido ansiedad y depresión y todo este rollo, porque no sabemos a quién le compra calzones Carmelita Salinas. O sea, creo que todos estamos muy preocupados queriendo saber qué hace con su dinero, a quién le compra calzones y demás. Y yo les voy a decir, fíjense que me platicaron y está muy bonito lo que hace la señora, porque la señora la contrataron en una obra que se llama, y que no escoge la pandemia, como anillo al dedo. Bueno, a ella la invitan a la obra y de repente ella primero llega y le hacen un camerino especial. Lleva todos sus muebles, lleva una cafetera súper fresa y comparte con todo el mundo. Siempre lleva tortas y comida y demás. Pero eso no es todo. Como que vio por ahí el vestuario de todos y dijo, no me está gustando. Y mandó a que le hicieran medidas a las mujeres, les hizo un vestuario nuevo. Y se llevó a todos los hombres y les compró trajes, camisa, calcetines y hasta calzones. Así es, les compró calzones a todos los actores, se los llevó, les hizo todo. Entonces, Carmelita Salinas, yo te quiero en cualquier producción mía, por favor, también calzones, me encantaría también, te lo agradecería mucho. Y qué buena onda que Carmelita Salinas les compre calzones a sus compañeros. Bien por usted, señora. Oye, sí, qué generosa. Qué generosa, Carmelita. Pero pues ya para qué nos dice. Lo que sí ya nos pasa a sí importar es quiénes sean los que más calzones necesitan. Pues bueno, ya son señores grandes. No sé, yo creo que varios. Yo creo que varios. Ya sabes que empiezan como los problemas de poder aguantar y todo este rollo y demás. Pero pues la neta, qué buena onda. Porque, y te digo, y se los llevó y les compró todo en especial. Ah, pero de esos calzones en continencia o como. No, no, no. Calzones, calzones. Ah, normal. Sí, creo que todos pedían Calvin Klein pegaditos para que se les hiciera buen cuerpo o algo así. Ah, no, bueno. O sea, qué exigencia. Ya antes que digan, de los que anunciaba, ¿cómo se llama? El de trueno, los calzones, esos. Calzones trueno, ¿te acuerdas? Que los anunciaba Pedro Adame. ¿Quién le iba a decir? Fíjate que después iba a tener problemas respecto al relleno de los calzones. Pero bueno, ya. Eso es otro problema. Fíjate, no. Pues es que ya nos dimos cuenta que la publicidad es la publicidad. La verdad es que los calzones no son mi debilidad, porque si no, ahorita terminando el programa por WhatsApp, que me comunico con Carmelita, a veces le pondría, échate unas. Tancas, no. Pero tampoco de abuelita. Pero no son mi debilidad, que las chingas. Oye, sí, yo cuando engordé mucho, fíjate que yo de plano mejor me los compraba en Deportes Martín. No, es cierto. Es una broma, es una broma que hacía antes. Pero bueno, oigan, te pasé mucho. Pero nunca trueno. No, eso no. Porque esos son los que usó Adame y luego truenas como chinartillas. No, y aparte creo que creo que reducen las proporciones esos calzones. Entonces, no usen esos calzones, por favor. Ah, no. No, ok. Ya sabemos lo que pasa. Perfecto, Conchito. Oigan, y hablando ya de proporciones y demás, a ver, ¿cómo está lo de OV7? Que estaban peleados, que los dimes y viretes, que en Balea no quería, que luego le dio COVID a Calimba y que uno dijo que se quería apropiar de los derechos para que no lo pusieran de malo. A ver, ¿qué pasó ahí, Poncho? ¿Tú sabes ese chisme? Sí, fíjate que firmaron ellos con Ocesa, estaban con Ari en Bobo y después no llegaron a un acuerdo. Hubo bastantes problemas y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestra gira y firmamos con Ocesa. Firman con Ocesa, contrato por un año, cada quien de forma independiente, le dan un anticipo y resulta que llega la pandemia. El contrato se vence y al momento de negociar, si siguen o no siguen, ahí hubo un montón de problemas porque algunos querían, otros no, otros ya se habían gastado el anticipo, otros lo regresaron y ya sabes que cuestiones legales hubo un bronco no grande y se formaron como dos dos bandos. En un lado estaba Ari, Valia, Kalimba y Erika que estaba como mediando y en otro estaban Mariana, Lidia y Oscar que estaban de hecho hasta pensando, se decía, formar un grupo. Se armó una catástrofe porque estaban todos discutiendo respecto a qué era lo mejor hacer, si ya firmar, si hacer, si seguir haciendo y dicen según ellos que fue el pleito más grande que han tenido en su historia, inclusive peor que la vez pasada que se discutieron. Empiezó a haber declaraciones de unos, de otros que si esta persona dice Kalimba yo no regreso al anticipo y me vale. Lidia dice, yo ya lo regresé porque yo no quiero tener problemas. Entonces finalmente están teniendo problemas respecto a volverse a poner de acuerdo para la gira, pero algo que todos dicen es somos profesionales y todos queremos hacer la gira, entre paréntesis, ese dinero no lo voy a dejar escapar bajo ninguna circunstancia. Y acaba de salir y acaba de salir Ericka con Faisi y buena noticia, dice que ya están todos volviéndose a hablar de nueva cuenta, de hecho había un chat donde se había salido Valdia y todo ese rollo y ya no estaban continuando y dice que se están volviendo a comunicarse todos ya, que eso había pasado, no había ya comunicación, se están volviendo a comunicar y al parecer la gira 2x7 sí viene, hicieron a un lado el orgullo pensando, obviamente, no están las cosas como para decir, y ya están trabajando para que la gira se pueda hacer y pues bueno, qué bueno, porque son un muy buen grupo y estoy seguro que a mucha gente le va a dar gusto y que se reactiven los espectáculos y que ellos sean felices como familia que son. Qué bueno, porque fíjate que yo escuché a Kalim en una entrevista y él tratando de calmar que no, que era un pleito, más bien era falta de comunicación de la que estaba viendo entre ellos y todo, pero cuando le preguntaban si él se comunicaba con sus amigos, no, ¿por qué? ¿Cómo para qué? Y yo decía, pues ¿cómo para qué? Estás en un proyecto, lo que acabas de decir, Conchito, pues te comunicas, ¿no? No, porque cada quien hace su vida y pues ahí te comunicas, no, pues yo decía, algo no, no, no me está latiendo en lo que dice Kalim algo como que no va por donde debe de ir y la realidad es que no es que se lleven muy bien porque ahí hay bandos, como tú dijiste, y unas ideas muy claras entre unos y otros que no se, no coinciden, pero al final de cuentas estamos en una crisis económica en este país del tamaño del mundo, los artistas han estado parados una cantidad de tiempo que no veas, de eso viven, y está bien que le bajen tres huevitos, cuatro, dos, dos del otro, que sabemos en dónde están colocados esos huevitos para estar en pugna y que hagan lo que tengan que hacer artísticamente para que por vía de Dios todo esto arranque. Y va a ser muy maravilloso verlos en el escenario metiéndose el pie, digo, perdón, apoyándose unos a otros, poniéndole el cable al otro para que se caiga. Primer concierto lucha libre de la historia, vamos a ver. Va a ser muy bien. traen unas pinches coreografías que hasta de arañazos, cabrón, vamos a ver en el escenario hasta arañazos. ¿Saben qué pasa? No tienen manager, entonces esto se convierte en un monstruo de siete cabezas, es muy difícil, si no hay una persona que ponga orden, siete, o sea, yo lo sé porque me toca producir, si no hay una persona que ponga orden, tener siete personas que tienen igual poder, no hay forma, o sea, es como decir, ¿cómo le hago para que todo esto salga mal? Bien fácil, los siete decidimos. Claro, 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 no hay un líder, no hay liderazgo ahí, efectivamente. O hay siete liderazgos que es lo peor también, están viendo quién se come a quién y están discutiendo, ojalá que se arreglen porque la neta sería... ¿Sabes qué? Yo creo, a ver, pero eso es mi muy particular punto de vista, podría surgir de ese grupo un líder, pero no se tienen confianza entre ellos. Exactamente. No, por mucho que digan que ya llegaron a un acuerdo y todo, no se tienen confianza. Sobre todo a partir de lo que pasó en Bobo, que hubo problemas ahí, cuestión económico y demás, entonces Ari tuvo que, o sea, más que Ari, la empresa tuvo que dejar de representar y todavía están como, égele, ya no nos vuelve a pasar, están todos con el estilo. Mariana, que es muy hábil para lo que son cuestiones de finanzas y demás, es como la que está manejando el otro bando junto con Lidia, que son las de no, ya sabes qué, vamos a tomar control, vamos a llevar bien las cuentas, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pues bueno, evidentemente. ¿Y por qué, y por qué mejor no hacen fusión con otros grupos, por ejemplo, se reparten, los que no se llevan ni con otros, que se vayan con Garibaldi, por ejemplo, José Garibaldi, que los represente, oye, que los represente Charly, no, no, perdón, Mayer, 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 que es el de las causas justas, claro, él va a tener un control de todo, con la bondad por adelante, llevando a todos en un cauce de armonía y de justicia. El mensaje de Ari fue muy contundente, va a regresar con los duentas Pop Tour y básicamente dice, si quieren hagan su gira, yo tengo aquí la mía y vamos a ver cómo la hacemos, hablando de que cada quien arme su grupo y se hablaba de que justamente las dos que tienen un poco más de jale, que son Mariana y Lidia, estaban pensando, bueno, si esto no funciona, hacemos juntas algo junto con algún otro 2B7 y entre menos burros, más solotes. Ojalá que no, porque siempre pasa que luego piensan que solo, no aprendieron, ya les pasó que se separaron porque cada uno pensaba que iba a ser una gran carrera y no pasó nada. Si no aprenden que la magia son los siete juntos, van a volver a repetir los mismos errores, lo cual es tristísimo. Alárgenlo. Ahora deberían hacer OV 3.5. OV, a ver quién. Y así mitad y mitad. Oigan, y entonces pasando a otro tema, resulta que comentamos la vez pasada, bueno, no la vez, pues no me acuerdo qué programa comentamos, que después de que había sido un súper mega éxito esto de la, de la, del baile, no, y que les había representado ya una recuperación de audiencia maravillosa, y entonces Claudia mencionó que alguien cantaba terrible ahí en Venga la Alegría y dijimos, bueno, pues mire, ya van uno, como, pues ahora es una guerra de dimes y diretes entre Venga la Alegría y hoy, lo cual Venga la Alegría debe estar mucho, muy agradecido porque hoy los acabo de poner a su nivel que nunca, a ver, muchas veces ha estado rozando y en algún momento histórico ha rebasado Venga la Alegría hoy. Así que bueno, pues ahí están como en igualdad de condiciones. ¿Cómo has visto tú eso, Poncho? Yo no, yo estoy aquí, no he visto ningún matutino. Mira, te platico, es que es bien fácil. Obviamente, cuando habían puesto a Andrea, que tiene mucha inteligencia en hacer reality y todo ese rollo, como diciéndole, o mejoras el rating o se va, decidió poner toda la carne en el asador y hace esto que se llama Las Estrellas Bailan en Hoy, que no es otra cosa que el reality que ella ha sabido hacer durante mucho tiempo junto a Magda. Pone a Lolita Cortés y pone a Galilea. Tiene finalmente todo el elenco estelar de los domingos y les va increíblemente bien. ¿Qué pasa? Obviamente Venga la Alegría se da cuenta de eso y Venga la Alegría fueron los primeros en hacer los realities en estos programas porque hacía la academia de Venga la Alegría. Hacían como la academia tal cual con ellos, con los conductores allá, que esa era una idea que ellos ya habían hecho. Obviamente dicen, ¿sabes qué? Si nosotros inventamos esto, hay que hacer otra vez lo mismo para poderles competir y lo hacen. Ya ha habido una de declaraciones, por ejemplo, Andrés Calona puso, no te importe que te copien, los cuervos que quieren copiar a los patos se ahogan cuando entran en el agua. Y están poniendo una cantidad de declaraciones, como dices tú, si el líder se pone al tú por tú con la persona que está queriendo buscarlo, pues evidentemente es ganar para Venga la Alegría. También Galilea hablaba de que los están copiando, Sergio Sepúlveda dijo que ellos inventaron lo de Venga la Alegría, el Capi Pérez ya dijo, qué bueno, entre más cochinadas hagan en Allá Manos van a ver a nosotros y demás. Está funcionando porque creo que finalmente los dos programas están subiendo la audiencia, creo que los pobres son los de imagen, que ahora van a tener que hacer este, no sé, algún otro reality. Ya veremos en la mañana puro reality de los programas y no hay nada nuevo bajo el sol. Qué bueno que hay competencia. Ahorita ya vi a Lin May cantando en la mañana, lo cual es muy fuerte, tan temprano ver a la señora cantando, pero está bien. Hazme el rejabrón, cabrón, cabrón. Sí. Porque esa no tiene, bueno, si yo no tengo filtro, esa señora me pone pálida a mí, qué cosas que dicen de las personas. No, qué cosas, me tiene impresionada. Pues mira, la realidad es que como tú dices, Pancho, no existe nada nuevo bajo el sol, aquí las cosas, es que aquí la verdad es que tanto uno como otro matutino, no es nada nuevo porque ya existía hoy mismo, hace muchísimos años y existían, bueno, Evelyn Lapuente, ¿de qué me hablas? Por Dios, y estaba Chepina Peralta y estaba, bueno, qué te digo, desde que empezó la tele han empezado este tipo de programas y ninguno de los dos está descubriendo el hilo negro, si ponerte a un concurso de canciones y bailes en la tele, así como, ay, mira, qué nuevo, pues no, la verdad. Así que, ay, oye, qué varón, qué inteligente, ¿cómo se les ocurrió? No, la verdad tampoco. No, Y sale el sol, sale el sol, ¿sabes qué me pasa con sale el sol? Que yo, lo voy, o sea, los estoy siguiendo, obvio, por Twitter, por redes sociales, pero sale el sol, siento como que, no, o sea, tiene muy buenos invitados, tiene buenas secciones, pero, de repente, se traiciona, se traiciona solito, como que, tiene un perfil y te meten un invitado o una sección que no tiene nada que ver con lo que yo quiero ver, si quisiera ver eso, me estaría en el 2 o en el 13. Claro, exacto. ¿No? Pero bueno, oigan, ¿saben qué no mencionamos? Que ahorita me estoy acordando, y lo tenía aquí anotado, pero pues claro, como yo no traigo lentes, y por eso hago los otros, no veo nada, y entonces, bueno, resulta que, mencionamos el programa pasado, que Mirada de Mujer lo van a pasar ahora en Televisión Azteca. Que nada más. Y yo estaba muy contenta, y dije, qué bárbaro, que acierto, eso ya, olvídate. Pero resulta que lo van a pasar, efectivamente, nada más, como tú dices, yo pensé que en Azteca 1, ¿cómo, cómo no lo pones en Azteca 1, si es lo más exitoso que ha tenido esa televisora en los últimos, desde que la fundaron? Pues bueno, desde que se la compraron al gobierno, pues, desde que la comprado. Oye, de las poquitas cosas de aciertos maravillosos que ha tenido TV Azteca. Exactamente, exactamente, exactamente. Esa novela, yo les aseguro, que si la ponen en un canal de televisión abierta, rompe todos los récords de audiencia de nueva cuenta. Y ponerlo en Amaz, es como si yo lo pongo ahorita en mi televisión aquí en la sala e invito a tres amigos. No, pues sí, oye, sí, no, no, fíjate que nos, nos reclamaron mucho por no saber, porque no sabíamos, Claudia, básicamente, que esa telenovela ya se había acabado de grabar, que se había transmitido en Estados Unidos, que estaba a punto de acabar, que las estrellas eran no sé qué, que era Gabriela Spanik la que hacía el papel de Margarita Graal. Pues yo, ¿qué chingos voy a saber si yo no veo la televisión de Estados Unidos? perdónenme, se enojen, pero yo creo que tengo que saber eso, es como si me hablaran, es que tú no sabes que aquí en Ucrania ya se, no, no sé, porque no veo la televisión de Argentina. Perdón por no ser Google. perdónenme, pero tengo que saber, entonces, pues nos regañaron por no saber, porque decían, infórmense, ¿qué me informa yo? Les puedo decir, por ejemplo, que aquí la televisión canadiense casi no la veo, pero sí veo los noticieros, ayer una serie de conferencias, oye, qué impresionante, todos los secretarios de salud de diferentes provincias hablando de cómo iban en cada ciudad, la de Toronto estaba verdaderamente, fíjate, se van a ir de espaldas, agarran, se van a ir. Estaba verdaderamente preocupada porque se habían reportado en Toronto cinco muertes, lo cual es gravísimo, una sola es grave, cinco muertes en Toronto por COVID. Cuando nosotros tuvimos el día de ayer creo que 400 y cacho, ¿no? Sí, no está cambiando. O sea, creo que tenemos, por favor, porque además también me escriben para decir que Canadá y que aquí también hay problemas, todo el mundo tiene problemas, todos los países del mundo tienen problemas, pero la inteligencia no está más que en saber resolver esos problemas. Eso es ser inteligente. Sí. y bueno, o sea, creo que la televisión tiene que ser un poco de reflejo y tiene que ser sí de diversión y entretenimiento, pero una buena orientación sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sí, Lupis, efectivamente, oye, lo de la usurpadora, porque también hubo muchas quejas de que, ¿qué te pasa con la usurpadora de Carmen Armendariz? de que Gabriela, este, Gabi Hispani, fue la, 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 no, 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 es por gusto, señores, y yo no, o sea, yo vi, o traté de verla usurpadora y no me gustó con esa señora y la, y conozco la historia y tampoco, tampoco, y con Sandra Echeverría mis respetos fue una cosa impresionante, es cuestión de gustos, no me van a hacer cambiar de opinión. No, claro, y de talentos y de estilos, ¿no? Oye, también nos reclamaron que por qué no mencionamos que otra de las versiones que se hizo de señora Isabel había sido Victoria de Victoria Rufo. En realidad no estábamos haciendo un resumen de las, de todas las versiones de mirada de mujer, solo estábamos mencionando que le iba a pasar a Azteca, pero claro que consideramos que se hizo la novela con Victoria Rufo a quien yo quiero mucho y a toda esa familia los quiero mucho y ya, pero ya está, ya, es que de veras te lo paro. Fíjate que, fíjate que a propósito de estos enojos de la gente y de la salud mental, ¿cómo vieron la renuncia de la gimnasta Simón Viel? O sea, estaba a punto de participar en el grupal de gimnasia olímpica, una de las grandes estrellas de los Estados Unidos, de las más famosas que yo creo que ha recibido los grandes, grandes patrocinios, Simón Viles, o sea, Viles se escribe, Viles, como se dice, ¿no? Y ella, cuando le toca participar, se oye que le dice a la coach, no puedo, no puedo, porque tengo mucha, no puedo participar y se retira y su equipo queda en segundo lugar y se causa una conmoción porque, ¿cómo es posible que la máxima, máxima estrella de la gimnasia y casi de los Juegos Olímpicos, pues no participe, se echó para atrás? Y ayer lo platicábamos acá en un grupo, pero yo creo, yo desde mi punto de vista creo que está por encima de cualquier competencia, de cualquier trabajo, de cualquier, tu salud mental. ¿Ustedes qué opinan? Vas, Monchito. Lo que pasó con ella fue que era tan buena atleta que tuvieron inclusive que subir el estándar de calificación porque lo que estaba haciendo ella ya era más allá de lo que estaba calificando. Tuvieron que subir el estándar de calificación, ella decide embarazarse, le quitan los patrocinios por embarazarse y ha llevado una vida un poco complicada y de mucho estrés. Ella, como tú mencionas, le dio un ataque de pánico y ansiedad y en ese momento tomó la decisión de que no importa todo el éxito que pudiera tener o las medallas si no tiene salud mental y paz, lo cual, a mi punto de vista, se me hace muy admirable. O sea, que una persona deje de un lado la fama y el éxito y la fortuna. A lo mejor sí triste para sus compañeros que, pues bueno, trabajaron también mucho y no pudieron tener la medalla de oro porque ella renunció y demás. Pero hay ocasiones en las que uno tiene que tomar ese tipo de decisiones y si ella va a estar bien, creo que es realmente lo único importante. De nada sirve fama y éxito si tienen problemas. Yo cuando trabajé en Azteca, me acuerdo que había una persona muy exitosa que tenía oxígeno en su oficina porque le daban ataques de ansiedad, tenía oxígeno. O sea, fue de lo que más me impresionó y dije, la verdad, qué fuerte llegar a tener este nivel de estrés por triunfar. Creo que no vale la pena. Creo que el éxito más grande es estar bien, estar tranquilo y estar feliz y esta niña se lo merece. De mi punto de vista, igual que Lupita, sabia decisión. Claro. Ay, yo hubiera hecho el esfuerzo, porque mira, te voy a decir algo. No es que sea una cabrona que quiera que todo el mundo rita lo que debe de retirar, pero estamos hablando precisamente cuántas historias no conocemos de atletas, de todo este tipo de competencias, en donde después platican lo que vivieron en el momento, pero se sobrepusieron al momento crítico. Está bien si ella tira la toalla porque siente ansiedad por lo que sea. Primero está su vida, eso lo entiendo perfecto, ¿no? Pero es que también estás representando, o sea, eres la, ¿cómo te diré? Eres, pues todo el mundo está depositando tu confianza, tu esperanza y el éxito, ¿no? Y entonces de pronto así de que, pues ya me voy porque pues me sentí, no sé, no puedo juzgar, pero yo digo que en ese tipo de competencias todo, hay historias donde se sobreponen, hay historias donde después cuentan la cosa terrible que estaban viviendo en el momento y yo he visto casos extraordinarios de atletas en donde los estás viendo en el momento que te juro por Dios que como arañas pisadas, pero llegan. no la critico pero yo digo que cuando se trata de este tipo de cosas lo que más vale en un atleta es sobreponerse a cualquier circunstancia porque por eso yo no soy atleta porque yo, yo Claudia me sentaría y diría no quiero, ya me voy, ya me empité, ando nerviosa, ando y voy. Por eso no soy atleta, creo. A ver, pero mira, hay antecedentes que es precisamente lo que discutíamos ayer, hay antecedentes, Simone Biles es una de las víctimas de este doctor que abusó de las niñas del equipo de gimnasia, por lo tanto ella tiene un asunto de abuso que cada persona lo asimila de diferente manera, cada persona lo vive de distinta forma, a cada persona le afecta y estas personas víctimas del abuso se llaman sobrevivientes, entonces hay que pensar que antes la niña ha mantenido y ha llegado a los olímpicos y ha mantenido un estándar muy alto de competencia habiendo sido abusada, eso hay que considerarlo, que eso afecta por supuesto la salud mental, por otro lado efectivamente, si, Djokovic decía al tenista que una de las cosas más maravillosas era tener esta presión a la que ella renunció y que le hizo renunciar, pero entendamos que cada persona tiene un contexto distinto, una familia distinta, una formación diferente, y algunos responderán a estas presiones y a estas, ¿cómo se llama? Abusos se recuperarán de diferente manera, pero lo cual tiene que ver en qué familia viven, en qué país viven, en qué contexto se desarrollan, qué nivel de educación tienen, con qué temperamento nacieron, qué deporte práctico, yo creo que hay tantos factores, tantos, tantos, el momento histórico que están viviendo, y entonces, bueno, yo creo que una cosa al favor de Simón es eso, que es parte de este grupo de niñas abusadas por este médico, que fue un escandalazo, que hay un documental de atletas en Netflix, lo pueden pasar a ver, y les voy a leer, mira, dice aquí que ella dijo que tenía twist, twisties, twisties en su cabeza, que se quiere decir giros, y de aquí, mira, en gimnasia le puede causar, en gimnasia un twisty, que son estas cosas como desequilibrios, como los demonios en la cabeza que ella define, le puede causar una pérdida del sentido del espacio, la dimensión cuando la persona está girando en el aire, produciendo un descontrol corporal, que puede resultar en giros o volteretas adicionales que no tenía programadas, en el peor de los casos, les queda repentidamente imposible, les hace repentidamente imposible terminar el ejercicio de forma segura, los twisties, los twisties pueden dar a cualquier gimnasta aunque haya hecho la misma maniobra durante muchos años sin problema, Simón Valls, una de las grandes atletas de todos los tiempos, pareció haber perdido el sentido de orientación cuando hizo un salto de caballete y trastabillo al caer. Entonces, yo creo que habría que entender y eso es lo muy profundo del asunto de la salud mental, efectivamente para eso están entrenados pero hay que ver cuántos años tenías cuando empezaste a desarrollarte en un programa de alto rendimiento, cómo es la cultura porque las gimnastas chinas también son retiradas de sus familias, de sus contextos para entrenar, ¿te acuerdas? Y habría que entenderlo y yo creo que, pues sí, qué decepción para los fans y qué triste pero, pues, primero la persona... No, no, a mí me parece que, pero así como hay el antidote y todo el rollo porque se supone que los atletas tienen que ir en la mejor forma posible, entonces, creo que también debería, no por ella, o sea, no la estoy criticando a él, estoy criticando a que para que los atletas vayan en la mejor forma se hiciera una valoración de todo tipo, física, de todo tipo, para que no ocurrieran este tipo de cosas, creo yo. Oye, lo que más... Pueden ocurrir de cualquier manera, un futbolista, ¿cuántas veces no hemos visto a un futbolista que se supone que es lo más sano, que se supone que es lo que está más analizado por un médico porque siempre se cae desplomado por un infarto, bueno, hemos visto casos de que del último que murió un muy jovencito que dices, no puede ser, ¿no? De tantos años y que se murió y cayó desplomado por un infarto, ok, estoy de acuerdo que llegan a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú decías de las dinámicas que ya te provocan ciertas cosas a nivel psíquico o de tu mente porque pierdes el equilibrio por esto, pero creo que deberían de estar cuidadas en ese sentido. No la critico. Claro. Critico la forma en la que pueden ir o no ir preparados los atletas para una competencia que más que otra cosa es de resistencia en todos los sentidos. A lo mejor con lo que dijo Lupita es muy claro, ¿no? Así como una persona que se fractura una pierna no puede seguir compitiendo porque no está capacitada físicamente, también el cerebro es un órgano físico y si ella tuvo este problema en el cerebro, seguramente creo que el miedo más grande de los atletas es el miedo a fallar o hacer el ridículo. Seguramente dijo si sigo haciendo esto mi carrera se va a terminar en una triple machincuepa donde me caiga y haga el ridículo y termine siendo absurdo prefiero no dar ese espectáculo, creo yo. Sí, claro. Oigan, no se olviden por favor quédense hasta el final porque tenemos una de sus secciones favoritas. Suscríbanse al canal ahorita que estamos un poquito pasados de la mitad del programa pero suscríbanse al canal pero quédense hasta el final porque viene una de sus secciones esta yo creo que les va a encantar para recordar y la trae Poncho pero bueno. ¿A quién le ofreció su hollín Lucía Méndez? Para que me vayan esperando. ¿A quién le ofreció su hollín Lucía Méndez? Continuemos con el tema oigan en este con respecto a la salud mental pues resulta que ya agarraron a uno de los presuntos abusadores de Ainara que es la quien tiene quien ha denunciado quien ha denunciado a Just Stop por abuso o por en realidad por pornografía infantil es por lo que la persigue la fiscalía y Axel N Axel como mi tía N siempre le digo Axel N está detenido por el presunta violación es uno de los que todo el mundo decía pero ¿por qué tienen a Just Stop y no a los violadores? Bueno pues ya están está detenido en un lugar para adolescentes porque el delito lo cometió siendo adolescente a pesar de que ahora tiene 19 años y bueno y también salieron otros a a decir cosas de Just Stop ¿qué pasó ahí? Poncho ¿tú sabes? Sí fíjate bueno a este chavo lo agarraron en el aeropuerto estuvo a punto de ir a Miami y lo agarraron ahí entonces justamente con esto que estaba pasando de Just Stop salieron otras personas a decir que también ellas fueron víctimas de eso salió por ahí el caso de una chava transexual de la que habló mal y aparentemente se suicidó por eso y hay otra youtuber muy famosa que se llama Kaeli que siempre estaban como picando cuál era la mejor Just Stop hablaba muy fuerte de ella y ella salió a decir que la dañó mucho psicológicamente y demás cuando también habían hecho videos juntas diciendo que ya eran superamigas y demás pero ella decidió alzar la voz y decir que también ella fue víctima de Just Stop y a este movimiento adivinen quién también se sumó Bárbara de Regil que yo creo que dijo ya estoy harta de no estar en problemas déjame me vuelvo a meter en algo para que siga metiéndome en chismes y ella dijo yo también fui víctima ¿por qué mejor no hacemos contenido con puro amor y paz y hablamos todo el tiempo de proteínas para que no siga sucediendo esto? Entonces pues bueno se están sumando muchas personas hablando de esto creo que también Jocelyn ha cometido muchos errores y va a tener que pagarlos porque sí a veces uno tiene que hacerse responsable de sus actos ojalá que esto le sirva a ella para aprender y pues bueno se está poniendo cada vez más feo Sí lo acabas de decir bien Ponchito no defiendo a esta chica Jocelyn pero si no aprendemos con lo que le está pasando a ella todos todos los que estamos frente a una cámara tenemos la posibilidad de llegar a muchas personas a millones de personas a miles de personas todo habrá todo no habrá servido punto ok no puede ser porque yo sí he visto que está Jocelyn ha estado reflexionando mira no sé si es una cuestión de el manejo de su imagen o lo que a como lo quieres pero creo que esta chica le está cayendo el veinte de lo que pasó lo que hizo la repercusión que tuvo lo que dijo en su momento y yo más que criticarla te juro por Dios que yo que soy sin filtro y que también soy muy digo ya sé que no tengo los millones de seguidores que ella por supuesto pero ¿para qué te sirven ocho millones de seguidores y van cinco a una manifestación para manifestarse a tu favor para que no nos hagamos pendejos una y se los digo en serio no se hagan a la idea de que porque tienen tantos miles millones de seguidores es la gente que está contigo no no se hagan esa idea no es esa gente que va a salir que porque te dieron ocho millones decir lo que dijiste en tu programa van a salir a decir no esa gente no existe de alguna manera no está en tu vida y creo que es una de las cosas que Jocelyn está aprendiendo de una manera muy cañona porque lo que le viene lo que está viviendo lo único que yo podría pensar que la podría fortalecer de lo que está viviendo es que se invente ella misma dentro del lugar donde está viviendo con esos análisis y reflexiones que está haciendo porque no puede salir la misma Jocelyn no puede es todo lo que puedo decir eso tienes toda la razón claro tiene que servir de algo o tiene que servirle por lo menos a ella de algo tienes toda la razón a ella y a todos porque toda la gente dice yo siempre he ido en contra de la frase nadie experimenta en cabeza ajena hay que huevotes para decirlo perdónenme pero si puedes experimentar y si puedes ver lo que le ocurre a una persona y lo que te puede ocurrir a ti misma como chingados no hay nadie experimenta en cabeza ay no yo si experimento en todas las cabezas enanas y pendejas es que sí bueno pues es que tienes toda la razón de eso se trata oye pues francamente si hay que aprender de los errores de los demás y de los propios sin duda tienes toda la razón sería muy absurdo como bueno vamos a ver si así a mí no me pasa nada yo creo que sí cambiará ¿no? cambiará ¿por qué no le se vuelve como ya como una gurú o algo del buen trato y comienza por ayudar a Ginny Hoffman oigan ¿saben que antes de que esto pasara de que la demitieran a la cárcel ella se estaba quejando mucho de que en YouTube le estaban cerrando todos los canales y básicamente le decían aquí ni te aparezcas que no te queremos tener entonces bueno es clarísimo que eso que está pasando es porque quieren marcar un precedente para sobre este precedente poder empezar a regular internet y demás pues bueno le tocó le tocó a ella no sé creo que es correcto también lo que está pasando y a lo mejor sería mejor digo yo no sé si fuera la víctima que en lugar de que esté encerrada que la pongan a que dé una multa grande que ahí nada pueda tener una multa grande y que le cierren todos los canales si quieren que le digan no puedes seguir trabajando lo que quieras en lugar de que esté nomás ahí encerrada que pues bueno ni le sirve a ella ni le sirve a los demás nomás para marcar un precedente no oye y luego con las amiguitas que se están llevando con las que come y se sienta no yo he visto cada cosa con la que la sientan a comer meto a saber que que yo digo que barbaridad la van a poner peor la van a poner peor no le va a servir yo no he visto yo no he visto cuéntame como con quien pues la han puesto con la una que una viejita la mata viejitas la mata viejitas ándale pues con muchas que yo he visto que yo digo ay no pobre chiquilla pasenla otra vez a parvulitos no la dejen aquí en la prepa que la prepa es cañona ay la prepa es cañona no la prepa ocho juan era cabrón no entonces por favor parvulitos en un lugar más tranquilo para la niña no vaya a ser que me le echen a perder más de lo que ya está a ver cómo sale esa va a ser la gran duda a ver cómo sale oye oye a propósito de de niños y demás vamos a dar como nos comprometimos a hablar de los padres e hijos y cómo están y demás vamos a mencionar cada programa un caso también habíamos dicho también me recordaron que íbamos a mencionar los nombres de los influencers que habían cobrado por el partido verde se acuerdan de vamos a recordar uno hoy quién era alguno que se acuerden uy varios mira estaban regina del grupo jeans junto con carlita también del grupo jeans ok varios o no más uno cuyos está la hija estaba la hija de miurka estaba bárbara de regil bárbara de regil este el negro araiza negro araiza anaí este hay el el no 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 sí el rutino este del programa hoy este lambda garcía brandon brandon beniche laura y raquel vigorra que dijo que ella porque si le iba y si creía en el partido pero bueno ya oye nada más así porque si no nunca lo voy a poder decir de de raquel vigorra ya ves que está haciendo así su este su recorrido para pues para levantar otra vez la imagen no entonces le preguntan de la bronca que tuvo con mis sueños y todo ese rollo ella es muy amor y paz neta porque ella su corazón ella habla muy bonito muy bonito que su corazón y que ella nunca dice nada no sé qué no sé cuánto pero se aventó una que yo dije no te hagas güey la lengua mira también la traes pero bien venenosa porque ella no ella nunca dijo nada y Bisogno la utilizó porque Bisogno como se estaban sacando lo del novio de Bisogno que Bisogno y las discotecas y no sé qué rollo y en fin una serie de cosas entonces a ella la empezaron a utilizar como cortina de humo como cortina de humo pero bueno ella que nunca se mete con la gente que no odia a la gente que ella no le contesta a la gente se la reviró otra vez a Bisogno y entonces así muy suavecito muy muy como tú dices muy este que en toda paz en toda paz con 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 concordia y con no sé pero volvió a agarrar a decir que hay es que era la cortina de humo porque aquel ni siquiera dijo el nombre de Bisogno pero dijo aquel con el besito y que luego ya no más no el besito sino el arrimón yo oyéndola yo dije tengo que aprender algo de esta bondad iluminada maravillosa extrema de la vigor porque qué manera qué manera de volver a chingar a su enemigo digo yo bueno retomemos nomás entonces también habíamos quedado que íbamos a mencionar vamos a mencionar programa tras programa el caso de un solo caso de papás con hijos hijos con papás cuál se te viene a la mente Clau Noelia y su mamá y te voy a decir por qué ok Noelia la cantante y Yolanda Monge porque imagínate que aquí Noelia confiesa que fue violada por la pareja de este momento de su mamá que pues ya murió y que la mamá le dio la razón a su pareja nunca le interesó saber si su hija estaba diciendo la verdad y que ha hecho de esta relación de dos artistas porque así es obviamente Noelia pues está todavía en el escenario su mamá pues ya está pagadona ¿no? pero a mí me parece de las relaciones madre e hija más truculentas porque han hecho una cantidad de declaraciones cada una en contra de la otra que de veras da miedo da miedo pensar que la maternidad porque tú trajiste a ese bebé al mundo tú le diste la vida punto no hay otra tú como mujer le diste la vida a esa niña que se llama Noelia y que hayas dicho y hayas declarado tanta cosa tan espantosa porque Noelia sí ha sido fuerte con las críticas de su mamá pero perdóname Yolanda o Yolandita o como le quieran decir qué cosa más horrible ha hablado de su hija y qué cosa más horrible que hayan pasado años y años y años y siga en las mismas porque aquel señor ya ni es su pareja porque aquel señor ya se murió porque yo la vi defender a su pareja contra su hija y yo dije esto no puede estar pasando creo que una de las relaciones más patéticas a nivel madre y hija son ellas tóxicas tóxicas pues esa esa ha sido la colaboración de hoy de padres e hijos y esa vamos a ir cada programa mencionando un caso poncho tuve armando el tuyo para ahora que vengas y ahí vamos a a estar a ver quién gana en la competencia que yo acabo de inaugurar de este cómo le podríamos poner yo conocí unos hermanos que que olvídate se llamaban Caín y Abel no los conocí que bonita familia la sección que bonita familia ándale la sección que bonita familia oye creo que no esos estuvieron más cabrones porque ahí pues ahí se mataron porque no es lo mismo matarte con la palabra que matarte en serio ¿no? o sea ¿no? oigan fíjense que ya vamos a antes de terminar el programa la semana pasada cerramos con una historia sin nombre que muchos dijeron no escuché nada no escuché nada otros sí escucharon la historia sin nombre que al final sí llevo nombre gracias a Clau que me dio mucha risa porque bueno tienes razón pues es un asunto de justicia era un asunto de justicia ¿me permites Lupis? si quieres terminas ahí sí yo me quedé un poquito con la cosa de que había quedado confuso entonces déjame más ya no voy a decir nombres que lo juro pero sí sí quiero aclarar algo que es bien importante una de las incógnitas más grandes en este país señores era quién era el papá de la hija de Edith González cuando Edith González salió embarazada tardó mucho tiempo en saberse aunque la niña traía el ADN en la cara pero de una manera cañona y por qué era importante esta nota señores porque Edith González había procreado engendrado concebido esa niña con un político Santiago Cris y que entonces hasta ese momento que Lupita le cayó la nota pero era suya sale en la revista en la que Lupita trabajaba y en la que era revista de su papá sale publicado el acta de nacimiento de la hija de Edith González con el apellido Cris y ahí señores polémica bomba escándalo y todo y yo digo que son poquitas las cosas que de pronto no siempre yendo a investigar consigues las cosas te caen como a mí me cayeron las cartas de Jorge Nijerete que no andaba yo investigando nada de Jorge Nijerete pero eran para mí y esa esa nota era de Lupita y esa nota tenía que haber llevado el nombre de Lupita Martínez y me vale madres caiga quien caiga se cague quien se cague y me vale madres porque así es esto ahora sí Lupita perdóname por interrumpirte pero me quedé no sí me quedé con esa angustia porque la gente debe de saber que una nota tan importante en ese momento que era sacar el nombre del padre de la hija de Dín González era un muy conocido en ese momento y muy este muy elevado en su en su lugar en ese momento Santiago le costó su candidatura la única aclaración es que para esos momentos mi padre ya no vivía mi papá ya no estaba pero efectivamente no la firmaron con mi nombre apareció tu nombre pero bueno el caso es que ahora tenemos vamos a cerrar con una súper espectacular sección que es de las favoritas del público que la trajo Poncho y que la verdad está muy divertida y Claudia y yo vamos a escuchar la mega mamada de la semana vamos pues yo me imagino me cae muy bien Lucía Méndez imagino un día que estaba se levantó dijo ¿qué hago? hoy no quiero hacer quiero hacer algo diferente necesito dinero voy a ofrecer mi hollín quiero sacar quiero vender mi hollín mi hollín del amor que es una pieza de joyería que es mágica te la vendió hace como 25 años la había sacado ya la anunciaba y todo que se llama el hollín del amor que es una pieza con toques prehispánicos que te ayuda a todo a la celulitis al cabello a bajar de peso a que tus flores salgan moradas a que tu ropa brille más a todo te ayuda el hollín del amor te ayuda a todo pero resulta que le dijeron ¿sabes qué? fíjate que tu hollín no sirve porque no tiene permiso de los dioses aztecas entonces lo que va a pasar es que va a ser caótico tu vida se va a acabar y ella dijo no hombre ¿qué pasó? yo no quiero que eso pase me agarro mi hollín y me voy a al Popocatépetl a pedirle permiso a Quetzalcóatl entonces ella como en ese tiempo tal vez no había internet estaban las cosas como medio mal hizo un ritual y de repente Quetzalcóatl que estaba seguramente jugando con sus amigos algo así dijo Lucía Méndez me está ofreciendo su hollín el hollín del amor entonces yo tengo que ir y se convierte en águila entonces se convierte en águila llega con Lucía Méndez la ve fijamente el Popocatépetl saca humo y demás y Lucía Méndez como en onda Avengers saca su hollín se vuelve todo mágico el águila llega lo ve fijamente le dice tu hollín está bendito hija mía ahora puedes vender millones con tu hollín porque es mágico y tiene todo el poder de Quetzalcóatl y Lucía Méndez toma el hollín del amor lo levanta se llena de poderes mágicos y vendió muchísimo ya se le había olvidado y dijo ay sabes qué ahorita que está pandemia déjame abrió su caja de antiguos tesoros sacó el hollín del amor y nuevamente Quetzalcóatl le dio permiso para que pueda vender su hollín y que pueda cambiar la vida de tantas personas qué maravilla qué maravilla ¿saben qué? bendito bendito hollín de la de la Lucía ahora cada vez que abramos el programa hollín de la Lucía Méndez y no es aquel hollín no es aquel hollín la verdad que inteligente y que simpática que hace todo esto porque entiende perfectamente bien el medio lleva muchísimo tiempo en esto acaba de sacar su canal de YouTube que está muy divertido lo hace muy bien conduciendo y la verdad bravo Lucía Méndez este ella supo cómo vender su hollín bien bonito y de forma no siempre ha sabido bueno pero ahora pero ahora con el permiso de Quetzalcóatl Quetzalcóatl no otra cabrón y luego con la mirada oye y luego con la mirada del águila oye la anda regenteando Quetzalcóatl muy bien porque Quetzalcóatl también que anda haciendo business en estos tiempos qué bárbaro ¿saben qué? que me da muchísimo gusto que estemos cerrando este programa con esta mística de esta manera tan tan iluminada tan bonita no más falta ilumito cabrón espérenme tan lento déjenme traer un celular si quiera algo así hay que comprarlo hemos llegado al final de este programa este jueves estamos llegando qué divertido estuvo el programa qué bárbaro la pasión chico ya para ahorita ya empiezo a abrir los ojos muy divertido un placer haber estado aquí con ustedes este jueves el último fue el último programa de julio la próxima semana nos vemos ya es agosto agosto no vayan a esa méndiga consulta popular hay los que están en México por favor eso no más engordar el caldo de elefantes blancos la neta pero bueno gracias a todos por habernos acompañado muchísimas gracias por haber aceptado la invitación boncho la gente está feliz seguramente pancha está más que feliz también pancha te amo te amo pancha te voy te voy a regalar un hollín también para que seamos no premia el hollín ok te voy a como que hasta el 4 te voy a bendecir el hollín pancha muy bien gracias que barbaridad que cosa el abanico de claudia por favor ay me puse rojo mira claudia de casa gracias 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 ocho gracias producción y gracias a todos los del chat que de veras nos hacen la noche a las ocho y media padrísimo yo con mi cafecito mi copa mi chela lo que me quieren en este momento depende de las críticas del chat si son malas me aviento mi chela si están tranquilas tranquis tranquis me aviento mi café y si de plano están muy cabronas mi té de tina se me hace que hoy nos vamos a poner borrachos porque las críticas con nuestras notas tan profundas van a estar fuertes pero salud va a estar fuerte ponchito uy yo ya sé por dónde va a ir la crítica conmigo pero no me retracto cabrón y yo nunca gracias producción y gracias a todos y nos vemos el próximo lunes ocho treinta ya saben en punto para que estemos en chat en vivo y lo pueden ver cuando se les dé la gana hasta luego gracias gracias bye y